Tengo tu tiro en la mirada Y creo que voy a disparar Ya no soporto mas sus mentiras Ya no me voy a ver a ilusionar Ya sufrí en mi corta vida Tantas veces por sus flechas El reino fina su puntería Y soy yo quien queda con la herida Y el con la fama de enamorar Conmigo no, esto se acabo De volar en las alas al vuelo Tengo el 22 apuntando a vos Ya no hay verdad, lo juro por Dios No me importa no, no creo en el amor Ni en Roma y Julieta y en el balcón Ya le puse ya, vean mi corazón Prefiero ser un forever alone Como siempre diferentes Hay la pintura RG Tengo tu tiro en la mirada Y creo que voy a disparar Ya no soporto mas sus mentiras Ya no me voy a ver a ilusionar Ya sufrí en mi corta vida Ya sufrí en mi corta vida Tantas veces por sus flechas El reino fina su puntería Y soy yo quien queda con la herida Y el con la fama de enamorar Conmigo no, esto se acabo De volar en las alas al vuelo Tengo el 22 apuntando a vos Ya no hay verdad, lo juro por Dios No me importa no, no creo en el amor Ni en Roma y Julieta y en el balcón Ya le puse ya, vean mi corazón Prefiero ser un forever alone